Escoger patronato, o sea, presidente del patronato de la Alhambra a un señor que se ha dedicado a hacer bromas con la memoria histórica y a llamarla memez histérica, pues me pareció tristísimo y por eso yo dije que no estaba de acuerdo y por eso abracé a Laura García Lorca cuando decidió dimitir como miembro de un patronato.